¿Sientes que cada vez te alcanza menos el dinero? ¿Vas a hacer las compras de la semana al mercado y en tres cosas se te van 200 pesos? ¿Cada vez se te hace más difícil irte de fiesta? ¡Un trago por favor! Son 300 pesos Pues eres víctima, somos víctima de la inflación La inflación es un fenómeno que está consumiendo el bolsillo de millones La pandemia mezclada con los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania Han provocado un desequilibrio entre la producción y la demanda de los productos Se ha disparado el consumo y hay menos cosas que comprar Los precios han aumentado y el dinero ha perdido valor En el caso de Cuba, donde manejar la economía es ya de por sí bastante difícil Todo un desafío Hay bloqueado económicamente, subdesarrollado ¿Qué pasa? Se han incrementado los costos de las importaciones que hace el país Y hay déficit de oferta Como no hay mucho que comprar, lo poco que sí hay multiplica su precio No importa cuánto hayan subido los salarios, la cuenta no va Y eso que hay precios topados de servicios básicos como el gas, la tarifa del agua, la canasta familiar normada La electricidad La telefonía Y esos variaran cada mes como en otros países Ahí sí estaríamos jodidos Como no hay, a algunos les da por acaparar, comprarlo todo y revender Un negocio redondo A eso se suma la circulación de dólares y las tiendas en moneda libremente convertibles A las que no todos tienen acceso Una alternativa Juegan un rol fundamental en la captación de divisas Para poder hacer transacciones en el mercado internacional Comprar insumos, equipos, comida Una alternativa ¿Cuál es la solución? Subir los salarios No, sería un ciclo sin fin ¡Sube, sube! La solución Incrementar la oferta Y eso es posible Bueno Ya llevaría otro video